Este mapa es british, es chico es british. Que modo es este el mismo ah? Ah, punto caliente. Mira la granada. Mira la luz. Benisimo. No me canto, tiene que... Muerto. Muerto, lobo. Muerto. Muerto, lobo. Ya me mataron, me mataron. Me ha tirado vaina ahí. Muerto todo, vamos a ver. Vamos... Todos. Lo que quiero para esta... Es Karen más bala. Ay papá esta... Mata a muchachos. Si, pero es que estoy adentro, pero está disfrutado. Si, yo estaba adentro. Mata a... Mata a muchachos. Ya voy a llegar. Ay, me... Te crean algo. Aher. Nosotros ya tocamos más de aquí. Me voy a llegar. Me voy a llegar. Me voy a llegar. No voy a llegar. Mata, me voy a matar. Al fondo a la derecha. No te hicieron. ¡Gracias! 3 3 4 A la derecha, a la izquierda Ven, sube por aquí No me da chance Va muy bien, hice 41 Evita la bicicleta Evita la bicicleta